¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Falcone Y el día de hoy te voy a enseñar algunos tips para que tú sepas cuándo ya estás enamorado Yo no estoy enamorado ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡Ay, tan chulo, tan bonito el amor! ¡Qué bárbaro! Es hermoso cuando a una determinada edad sientes amor por la otra persona ¡Aquí te miran puros chabraquitos! ¿Sabes que estás enamorado? Cuando lo observas de lejos y ves que se inscribe en una escuela y vas tú y te inscribes también en la misma escuela Tratas de asesinarla sin que ella lo sepa Te acercas y le dices Eres mía ¿Sabes que estás enamorado cuando? Cuando la llevas a pasear le presentas a tu familia Le dices que su mundo empiece con ella y termine con ella ¡Ay, qué cursi! ¿Sabes que estás enamorado cuando? Cuando sabes que ella es feliz con otro y a pesar de eso le deseas que sea feliz ¡Ay, tiene como media hora que le mandé un mensaje! ¿Por qué no me conteste el WhatsApp? ¿Sabes que estás enamorado cuando sientes celos sin ser nada de ella? ¿Sabes que estás enamorado cuando amas los defectos de tu pareja? Sí, ella, sí, ella es mi novia No, 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 sí, la amo con todo mi corazón Sí, tiene algunos defectos, es este... Es muy pedorra, pero... Huelen ricos sus pedos Tienen un aroma... Pero la amo, de verdad ¿Qué? ¿A poco tú comes rosas o qué? ¿Cagas dulces o qué? ¿Sabes que estás enamorado cuando la quedas viendo con cara de imbécil? ¡Ay, viene Claudia! ¿Sabes que estás enamorado? Que a pesar de sus pendejadas que haya hecho, la sigues amando O sea, ¿por qué me hizo eso? O sea, que yo le daba todo, o sea Mi cariño, mi confianza Y se fue con un pinche asqueroso feo Pero aún así Yo la amo ¡Enamorado! ¿Sabes que estás enamorado cuando dejas de comprar Simi condones? Y compras los condones Sico ¿Qué? ¿Nunca has comprado condones Simi? No, no, no La botarga, el viejito El doctor que baila fuera de la farmacia, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes que estás enamorado cuando él o ella Produce nervios Celos Sufrimiento Alegría Distracción Cambios de humor Ansiedad Lágrimas La amo ¿Sabes que estás enamorado cuando pones canciones que te hacen pensar en ella o en él? Aquí, aquí está, aquí está ¿Sabes que estás enamorado cuando cierras todas las conversaciones de tu WhatsApp y dejas nada más la de ella? ¿Sabes que estás enamorado cuando miras por mucho tiempo la foto de perfil de WhatsApp de ella? Ah, voy a ver qué foto puso ¿Sabes que estás enamorado cuando dejas de ir a fiestas por estar con ella? ¿Sabes que estás enamorado cuando...? Sale pues mi vida, cuídate mucho Sí Mañana Sí, mañana Sí, mañana Cuálga tú No, tú Ah, pues Ah, pues, bebé precioso Cuálga tú, bebé precioso Ah, pues, bebé precioso Ese bebé precioso Ah, no, bebé precioso Ah, no, cuálga tú primero Ah, no, ah, que cuidado Ah, no, bebé precioso Ah, no, bebé precioso Ah, no, bebé precioso Ah, no, bebé precioso Bueno, colgamos a las tres Una, dos Me, 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 me colgó ¿Sabes que estás enamorado cuando platicas con tu novia o con tu novio de cómo se van a llamar sus hijos en un futuro? Oye, oye, mi amor Y cuando tengamos hijos Porque es niña ¿Cómo quieres que le pongamos? Romilia Igual que tu abuela Romilia Romy Le van a decir Romy Ah, está bien, Romilia ¿Y si es niño? Romilio Romilio O sea, igual que tu abuela, pero en nombre Ah, Romilio Ah, sí, van a decir Romy O sea, no, no, bebé Ah, pues, yo, yo le quiero poner Ah, si es niña, le quiero poner Penélope Le van a decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le van a decir cómo? Sí, es cierto Penélope ¿Sabes que estás enamorado cuando de la nada te manda un WhatsApp? Un mensajito Ah, je, ja, 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 te mandó un mensaje ¿Sabes que estás enamorado cuando? Le toca su cabello sedoso Ese cabello color de pelos de elote Ese pelo rubio Le dices Tu mamá sí que te lo cuida ¿Sabes que estás enamorado cuando le extrañas los días que terminan con la letra S? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos Sabes que estás enamorado cuando empiezas a escribir en tu cuaderno O en la pared, en tu banca Las iniciales de su nombre Es que la quiero tanto Que aquí lo voy a poner Su inicial Y la mía aquí Y Así lo voy Le voy a poner un corazón Y bueno hay una infinidad de cosas para saber Si tú estás realmente enamorado O enamorada En el momento de que comentas, sacamos mis minutos en mis Otra cosa cuando sabes Que ya estás enamorado, coméntalo Al final de este video te voy a dejar dos videos nuevos Anteriores que acabo de hacer, te van a gustar Dale click o aquí en la descripción Ah, pero recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Juan Cami No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!